Yo me siento bastante contenta de que estén estas cámaras porque va a ser algo que nos va a beneficiar, que nos va a cuidar a la población en general. Con esta implementación de cámaras en todo el distrito, la policía va a orientarnos más y va a estar más pendiente con la seguridad de todo el distrito de Arriján.